Acá andamos desde la mochila con nuestros amigos de Grupo Corporación y la banda Frayón, compa Víctor. Haciendo fusión musical con los players del Grupo Recluta. Vamos a aventar este cordito por acá el azulito. Dice más o menos así. Vamos, compa Víctor. Bajo sombra, espera la hora a que acabe con esta demora. Su libertad quiere estar con la familia, no quiere nada más. No hay fecha que no se llegue a esta reja, ya muy pronto se abrirá. Es hijo del azul del cielo, semblante y mucho cerebro. Es José Juan, Dinastía Esparrago, su nombre intelectual. Es el sucesor del viejo y en el cuero ha renacido su papa y en mi mente está. Hermanos, como no recuerdo hace tiempo, los echo de menos con gran dolor. Vi morir a Rosaligo en mis brazos quedó. Juan Ignacio le sigo y en el DF mi padre se adelantó. La cuarenta, cachas de Tasmania, un caballo que amo con el alma, muy especial. Un puro cuarto de millar que me dio mi papá. La cuatro cincuenta y cuatro detalle de Juan Ignacio, mi cara en alien. Mi mente está en mis nueces. Vaya tostadito y a mi madre que nunca lo olvido. Voy a mandar para el cerro de Güeynola un saludo especial. Agüey, shopo y pueblo, tierra generosa. Pronto yo he de visitar Nayarit mi hogar. Aprecio, tengo a los amigos que han estado. Aunque yo esté en presidio quiero nombrar. A mi compadre del alma no me ha de fallar. El marion con el azul y el azulito con el marito en cien está. El azulito por aquí compadre. Ánimo.